Dirigentes y exdirigentes de la Confech, junto a Lacones y el Colegio de Profesores, suscribieron el manifiesto los desafíos que exige una nueva educación para Chile. El documento constituye un compromiso con las demandas planteadas por los estudiantes en las calles y busca interpelar a las y los candidatos parlamentarios y presidenciales de cara a las elecciones del 17 de noviembre. Y también tiene que ver con la necesidad que sentimos todos los que estamos acá, una necesidad profunda de cambiar las bases institucionales de nuestro país. Creemos que no puede seguir, básicamente, gobernándonos por una constitución pinochetista. A 40 años del golpe de Estado, en donde vivimos un proceso, y 40 años donde nos dijeron que lo social y lo político no podían ir de la mano, y que aquellos dirigentes sociales solamente se tenían que quedar en lo social y que los políticos se los teníamos que dejar a aquellos que, siendo los más preparados, entre comillas, podían generar los cambios. Luego de las movilizaciones de 2011, el movimiento social desembocó en un proceso de formación de nuevas alternativas políticas que buscan disputar los espacios de poder institucional. Y aunque existen diferencias en los planteamientos y visiones, seis exdirigentes estudiantiles, que ahora van como candidatos a la Cámara de Diputados, reafirmaron su convergencia para que el conjunto de reformas, por más democracia e igualdad, se haga con la participación de los actores sociales, en su diseño e implementación, y no solo en el diagnóstico. Responde a la profunda preocupación que todos aquí compartimos por cómo se ha abordado el debate educacional en un año electoral. Se ha trivializado, se ha reducido a grandes titulares con poco contenido, echando por tierra y banalizando el esfuerzo que miles de chilenas y chilenos hemos realizado durante los últimos años para poner a la educación y todas sus aristas en el centro del debate. Hemos decidido optar por un camino, que es dar la disputa institucional. Pero de la misma manera en que dimos la disputa en la calle, hoy día vamos a seguir luchando porque este objetivo que hemos vacunado entre todos, que hemos construido entre todos con los trabajadores, los profesores, los estudiantes y los pobladores, se haga carne, se materialice en un próximo proyecto de país que no solamente puede ser construido desde una presidencia o desde un Congreso Nacional, sino que debe considerar necesariamente la opinión de los movimientos sociales. Y además los candidatos de Izquierda Autónoma nos comprometemos y creemos que todos aquellos que están en este esfuerzo también deberán hacerlo a no legislar nada en el próximo gobierno que no sea previamente acordado con los actores sociales de la educación, continuando el espíritu de esta convocatoria, porque ahí está la posibilidad de que el potencial que han significado las luchas sociales por la educación inaugure una democracia más plena que permita tener un país más justo y democrático. Es que necesitamos construir una democracia más participativa. Por lo tanto, la incorporación en la discusión, definición e implementación de futuras reformas, no solamente en la educación sino que en otras aristas, con la participación de los actores sociales no va a implicar una inestabilidad en un futuro gobierno, sino que va a ser de su gestión una gestión más democrática y más participativa. Compartimos una identidad común. Hemos sido muy críticos, todos quienes hemos estado acá, todos quienes estamos acá, de la capacidad que han tenido no solo los políticos, sino la infraestructura política para poder dar respuesta a las demandas que han salido desde la calle. Pero esa desconfianza y ese escepticismo en vez de inmovilizarnos ha producido todo lo contrario, nos ha activado para poder producir una respuesta a esas demandas tan sentidas por el pueblo chileno. Es a defender de manera irrestricta las demandas que el movimiento estudiantil en sus términos no ha puesto. Y eso significa que en noviembre y post-noviembre tengamos que luchar con ese conservadurismo, porque la democracia en este país tiene una deuda gigante, porque la democracia sigue siendo muy conservadora y con ellos, y juntos, no sin ellos, con el movimiento social, es que Chile va a seguir avanzando y haciéndose cargo del destino que todos hemos puesto sobre la mesa. Los puntos centrales del manifiesto son una educación de excelencia que se deba a la sociedad y no al mercado, que en tanto derecho universal no admita lucro en ningún establecimiento, que considere como pilar fundamental una educación pública, laica, democrática y pluricultural, y que se garantice la gratuidad mediante el financiamiento directo del Estado a las instituciones. ¡Oh compañero, hay que ponerle un poco más de peño, salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, ¡se defiende! ¡Si va a caer, si va a caer! ¡Si va a caer, si va a caer! ¡Aquí va a caer, ¡aquí va a caer!